Vale. Y nos mirábamos cada tanto Veo tu cuerpo y me olvido respirar Hoy declaro que tú puedes hacer Lo que haces siempre pero esta vez No tienes que esconderte de mí Oh, las niñas que queríamos ser Colores nuevos en la pared Vistámonos y vamos, vámonos y vamos, vámonos y vamos Se sentiría muy, muy bien Y nos drogamos mucho Y nunca hacemos nada Y nos drogamos mucho Y nunca hacemos nada Y nos drogamos mucho Y nunca hacemos nada Y nos drogamos mucho